Descuidan a sus familias, destruyen el hogar y amenazan el orden natural de las cosas. Así es como los opositores describieron a las mujeres que exigieron el derecho al voto hace 100 años. Hoy, pocas personas argumentarían contra la ilegitimidad y los beneficios del sufragio de las mujeres. Y no solo una cuestión de justicia. La evidencia demuestra que el derecho a las mujeres a votar coincidió con un aumento del gasto social, una disminución de la mortalidad infantil y un mayor número de niños que permanecen escolarizados más tiempo. No obstante, las mujeres y las niñas que luchan por la igualdad aún enfrentan críticas. A menudo se les acusa de socavar la tradición, la familia, la cultura y la religión, ya sea porque exigen acceso a métodos anticonceptivos, a una herencia igual o el fin del acoso sexual. Se exponen a ser ridiculizadas, amenazadas y a veces brutalmente atacadas. La historia nos enseña que el temor a desafiar la cultura y la tradición no deberían impedir el logro de sociedades más justas y prósperas. La esclavitud era considerada una tradición. Algunos dijeron que el apartheid era parte de la cultura. La tortura afantaña una práctica comúnmente aceptada. Las demandas de igualdad de mujeres y niñas son tan legítimas como las luchas contra esas violaciones y son igual de importantes para que nuestras sociedades prospere. Honro a las generaciones de mujeres y niñas defensoras de los derechos humanos, quienes han transformado nuestras sociedades. Rindo homenaje a quienes están hoy en la primera línea luchando por la dignidad y equidad contra la crueldad y el abuso. Les pido a todos y todas que apoyen a las defensoras de los derechos humanos y que respeten sus objetivos, su valentía y su dedicación. Espero que compartan sus historias y participen en conversaciones sobre cómo lograr una real igualdad con mentes y corazones abiertos. Pónganse del lado correcto de la historia. Apoyen a las mujeres defensoras de derechos humanos.